Dichosa tú, María Rávols, porque creíste, creíste en la palabra que el Señor te dirigió. De ti quiso hacer, instrumento de su paz, mensajera de esperanza, testigo de la verdad. Dichosa tú, María Rávols, que fuiste sal. Sal de la tierra y no escondís en la luz. Sal de la tierra y no escondís en la palabra que el Señor te dirigió. Sal de la tierra y no escondís en la palabra que el Señor te dirigió. Sal de la tierra y no escondís en la palabra que el Señor te dirigió. Sal de la tierra y no escondís en la palabra que el Señor te dirigió. Sal de la tierra y no escondís en la palabra que el Señor te dirigió. Sal de la tierra y no escondís en la palabra que el Señor te dirigió. Sal de la tierra y no escondís en la palabra que el Señor te dirigió.